Bueno chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a la última parte de este precioso mapa de Nasder, un totem remastenizado con un montón de easter egg, con un montón de cositas que ya solo nos queda hacernos los puntos. Como siempre, os voy a dejar la parte 1 para que, bueno, los que no hayáis visto todo este desenlace tan precioso, lo podamos ver. Me voy a cargar a todos pues con la BP5, por ejemplo, que nos van a dar más puntetes y creo que va a ser una buena opción. Necesitamos 65.000 para pasarnos el mapa. Llevamos 6.000, yo creo que en un momento nos los vamos a hacer. Sí, me estoy encerrando, lo sé, pero bueno, no os preocupéis porque esto no me lo puedo puto creer. ¡Uh! ¡Calavera! ¡Calavera, tío! O sea, a veces te quiero y otras veces te doy tanto, pero es que en este momento me acabas de salvar el puto orto, tío. Madre mía, tío, o sea, yo diciendo, ¿no? Si me estoy encerrando. Es que además lo estaba viendo que me estaba encerrando, pero gracias al señor, pues mira, por una vez en su vida me hace un favor. Necesitamos 65.000, van a ser como 5 o 6 rondas, calculo un poco menos quizá, hemos hecho 10.000 en esta ronda del pilón. Eh... ¿Te voy a rotar con la BB5? Pues sí, está de lujo, pero... No sé yo hasta qué extremo. Vamos a ir cogiendo de todos modos las bolsitas, que parece que es poco, pero de 20 en 20 se hace... Bueno, gota a gota se hace un río. Con eso ya creo que decimos todo. ¿Dónde está el último zombie? Ok. Aquí. Hola. ¿Es el último? No. ¡Ah! Dios mío, las malditas botellas del episodio anterior, por favor. Aquí está el final del mapa. 65.000 puntos para sobrevivir. ¿No sabéis? Es que no tenéis ni idea la del tiempo que me pegué para conseguirlas. Es que no, no os podéis hacer una pequeña idea. Creo que de partida llevamos como una hora y media más o menos. Vosotros habéis visto 40 minutos ya, más lo que llevemos en esto. No sé cómo me habré apañado porque lógicamente no lo he subido todavía. O sea, estoy acabando el cuestion, no he subido todavía la segunda parte. Así que no sé cómo me habré apañado para que dure solo 20 minutos. Porque recuerdo que las primeras botellas me costó encontrarlas 40 y pico minutos. Y ya las segundas ni te cuento. Que además había que hacerlo obligatoriamente con este arma, con un arma mejorada. Pero bueno, vamos a hacer la pelota. Tenemos... A ver si funciona el Electric Cherry este, el Volturet. Están pegando, tío. O sea, no. No funciona bien. ¿Funciona bien? O sea, este moco, sí, te pinta el Volturet, pero... Te pegan. Vale, a ver. Estamos haciendo la pelotinguy. Tenemos que juntar los 20 y pico que haya. No sabemos si hay 24, 26, 25. Lo que sí que sabemos es que tenemos que hacernos un cojonazo de puntos. Para ser exactos, 65.000. El tema de juntar en las de un Totem, pues sí, es un poco problemático. Por el mero hecho de que no hay una zona sin pilares. Los pilares, a la vez que en algunas ocasiones te sirven positivamente. En otras te putean. Te putean y acabas muerto por ellos. Pero, de momento, le estamos dando un buen uso. Una buena utilidad. Así que me piro de ahí y a reventar. La verdad es que esto revienta demasiado. Bueno, 4.000 puntos. Aún vienen, aún vienen. 1 por 2. 3 para acá. Vale. Me voy a intentar cebar al máximo. No, tío. El cabún ese no, Alberto. Bueno. Alguno más quedará. Vamos. 18.000. Con llegar a 20.000 me conformo. Si cada ronda son... Vale. Vale. Vamos. Venir sin miedo, hombre. Sí os voy a dar cariños. Os lo prometo. Tú. Ahí vamos los 20.000 ya. Vale. Perfecto. Hago un parque de la que quede por aquí. Vale. Muy bien. Como os he dicho, más o menos serán unas 4 o 5 rondas. Suponiendo que en cada ronda me hago 10.000. Si me dan un por 2 de primeras me voy a hinchar y lo vamos a conseguir mucho antes. Pero hay que pagar 75.000. Llevamos todas las vidas del mapa. Hemos hecho los dos easter eggs para poder desbloquear el pack of points. Y posteriormente poder desbloquear... Fue onda de perros. No me acordaba yo de esto. Y poder desbloquear, como digo, el final del mapa. O sea, en primer lugar, os resubo. Para todos aquellos que no habéis visto las partes, es que os las tenéis que ver. Porque el easter egg está muy guapo. Es que está muy guapo. A ver, los perros morirán ya de dos, ¿no? Vale, mueren de dos. Vale. A ver. Para abrir esta puerta del pack of points tuvimos que encontrar 10 botellas. Las encontramos. Después de haber encontrado esas 10 botellas... A ver. Solo una, por favor. Vale. Ahora la otra. Bien. Vamos a poner ellos ya. No hay miedo. Tengo uno en la espalda, creo. No. Sí, aquí estaba. Y alguien que... No sé cuántos golpes llevo. Pero estos perros son bastante peligrosetes. Eres el último, ¿verdad? A ver, vamos a recargar todo. Toma, me apetece un poco. Me apetece. Vale, perfecto. 22.000 puntos. Nos quedan 40.000. Casi nada. Madre mía. El mapa está muy currado. Como siempre os digo, tendréis en la descripción un par de vídeos. Como siempre, los del final de... Pues para todos aquellos que estáis en teléfono y veis siempre como la despedida, la outro de mis vídeos, que salen dos vídeos y una canción ahí súper guapa, pues también tenéis en la descripción el link de descarga de este mapa. Para que le echéis un ojo, para que lo podáis viciar, etcétera, ¿vale? Y que harto me tienen las zonas de las bebidas, que me tienen hasta lo que viene siendo todo el... la pepita esta, todo random. Estoy reventado de jugar a este custom. O sea, lo quiero acabar ya. Pero es que aún me quedan 40.000 puntos. Tú mueres. No sé por qué. A ver. Vamos a intentar hacer la pelota lo mejor posible. Es que me jodería tantísimo palmar. Me jodería tantísimo. Es más. Uy, 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 uy. Si muero, lo que no voy a hacer es comprarme bebidas. Me pillaré titán. Me compraré también... Espérate que los tengo que dar la vuelta aquí. No me apetece tampoco una mierda. Vale, se puede fácil. Titán, doble tiro de Presti o doble tiro ni eso. No sé lo que haría. No sé lo que haría. A ver que se vaya ya la mierda. A ver, esta. Mira, los voy a matar hasta aquí. Algún día me dejaréis un por dos de primeras. Yo lo sé. Sé que vosotros sois buena gente, queridos zombies. Y que algún día pues llegará. Vale, vamos a recoger todo. Unas pocas moneditas, un poco de oro. 29.610. Es que con una pelota me hago casi 10.000. 29.000. 35.000 por delante, chicos. La cuenta atrás ya está, ¿eh? La cuenta atrás ya está. A ver, que van a empezar a salir todos a to the plane. ¿Y aquí? ¿Juntar aquí? ¿Por qué te metes aquí, Alberto? O sea, ¿por qué quieres probar cosas cuando realmente no deberías? Ay, Dios mío de mi vida, tío. Mira, pues sí que puedo ya poder juntar. No sé si es que este zombie toca huevos. Me pegue un golpe sin más. Vamos. Pues, chicos, casi me parece un poquito más sencillo aquí. Por lo menos el hecho de que los pilares están mejor puestos. A ver, a ver, a ver esos dos que pasen. A veces hacen como que pegan un golpe, pero no me pegan. Es bastante gracioso. Vale, los podemos matar tranquilamente. 30.000, 31.000, 32.000. Es que son 5.000 puntos. Un poco más de 5.000 puntos. Vale, vale, vale. Me he hincho. Queda uno que viene corriendo por aquí. Vale, bien. 30.000 puntos. Pues ya os digo, una pelota más o menos son 5.000. Si calculamos que cada vez van a tener más vida, en la siguiente ya serán 6.000 por oleada. Luego 7.000. Vamos, que de aquí a la ronda 18 creo que ya los tenemos. Más o menos. A ojo. Juntamos aquí o juntamos aquí o juntamos allá. Hay veces que se vuelven las balas. O sea, la M14 la llego a ver. Con 50-320. Estaría bastante gracioso. Aquí comienza, chicos. Vamos a ello. Veamos las piquis y... Que está bastante guay. Vamos a ello. A ver... Vale, perfecto. Muy bien. La verdad es que... O sea, la piquis y de Advanced Warfare no es la M1927 de modo de death. Es una gran duda que siempre he tenido. Porque es que es igual. La Thompson, tío. La Thompson esta que tenía un montón de balas. M1927. Pues sí, tiene un cierto parecido. La verdad. Vale, yo creo que ya tenemos a todos. Y si no los tenemos, me da igual. Un por dos estaría bien. Compañeros. Eh... Hay algo. O sea, hay dos bonificaciones. Bonición, calavera. Y un por dos. Un por dos. Quita, cabrón. 42.000. 43.000. A cuchillo me van a dar lo mismo. Así que también es gilipollez. Vamos a sacar. Aquí está. La máquina que no hemos utilizado todo el rato. Vamos. 44.000. Esto llega a su fin, chicos. Más. Más. Vale. Perfecto. Y ya está. Se fue. O sea, aún quedan zombies como para parar un tren, tío. O sea, quedan zombies de esta oleada para parar un tren. Vale, ahí voy. Bueno, tampoco quedan muchos. Estamos en los últimos 15.000. Últimos zombies. Último. Para ser exactos. Nope. Muere. Forcia. Vale. Nos quedan 15.000, tío. Dame un por dos. No me des calavera. Y me lo hago ya en la 18.000. Y nos olvidamos de todo, por favor. Últimamente no sé lo que pasa. Que la última parte de los custom se me queda un poco corta. Como veis, es que tampoco lo hago apuesta. Bueno, no lo sé. Porque igual estáis viendo el principio de esto. Pero me digo también cómo busco las bebidas. Que ahí, qué bonito es ser suscriptor, ¿verdad? Que tú ves, hay un... Yo qué sé, un mapa súper resumido. Pero si os meto las dos horas que habré jugado al final, pues os vais a volver locos. Más de una hora y media buscando bebidas. Es que me cago en mi vida. Que se dice pronto. Más de una hora y media. Es que ni siquiera un easteren normal me pegó tanta rayada de cabeza. Pero es que como es un custom. Sé que tenía final del mapa, etcétera. Que no, que me lo acababa por mis pelotinguis. Y aquí lo tenemos. Casi llegando al final. Darme un por dos, tío. Solo os pido eso. Darme un magnífico por dos. Al principio, el primer zombie que muera sería un regalito bastante agradable. A ver, yo creo que ya están todos. Y si no, pues mira. Digo, me lo deja. Pero no. Típico. La verdad es que no estoy mirando la espalda. Me cago en mi vida. Mira que lo estoy... ¿Y perros? Joder. A ver, monedas. A ver, el tema de los perros sí que me van a tocar bastante mal los huevos, ¿ves? A ver que los zombies me la pelan un poco. Me vengo aquí un momentín. Vale. No sé si me he quitado los dos perros. Era el objetivo. Queda uno. Me está pegando, lógicamente. Porque corre más que los otros cabrones. Vale. Me ha dejado munición. ¿El perro? No sé cuándo... ¿Hace cuándo los perros dejan munición? A ver, zombie, me dejas pasar, ¿verdad? Vale, me hincho. Me hincho, me hincho, me hincho. ¿Por dos? ¿Serán por dos? No, es una calavera. Postrae para acá. Da igual. Sé que es perder un poco de puntos. Pero no me importa mucho. Ahora mismo. 56.000. Total, vamos a tener que pasar una ronda más. Si me hubieran dejado un por dos, pues me lo habría meditado. Pero no. Vamos. Venga. Parguelitas. Estaría genial que llegara con ronda de perros, ¿eh? Sería gracioso. Vale. No quedan muchos. No quedáis muchos. De hecho, quedan los típicos zombies estos tolentos. 18. No cambia de ronda. Queda uno más por ahí. O dos. Porque si solo quedara uno, vendría corriendo. Ahí está. Con papi. Vale. 7.000 puntos, chicos. Pagamos el final. Y nos iremos... Es que tampoco he tirado mucho de caja. Podría llevar los monos y asegurar un poco. Pero bueno. Objetivos de la visión no nos pone nada. Hemos cumplido todo. O sea, lo de las bebidas. Nunca antes lo había vivido de esta manera. Y la verdad es que es bastante más complicado. Y un poco rayante. O sea, no solo complicado. Un poquito rayante también. A ver. Última ronda. No sé si hacer la pelota y hacerme 7.000 puntos y olvidarme un poco. Irme. Yo creo que voy a gastar, de hecho, de la MP5 que mata menos. A ver si de alguna manera puedo hacerme los 7.000 casi sin matar a ningún zombie. Aunque creo que va a ser bastante imposible. Pero bueno. Ya iremos viendo a ver cómo me voy desenvolviendo ante tan grata situación. Madre de Dios. Joder, chaval. Si es que a veces parece que estamos conduciendo un coche de rally. Que míralo, tío. O sea. Las columnas es lo que os he dicho antes. A veces ayudan otras. Una puta mierda. Vale, MP5 en mano, va. A ver, estarán todos juntos. Es la gran duda que tengo. Mira el cabrón este. Me quiero hacer tapón. Quita, parguela. Bueno. 61.000. 63.000. Sacamos el obús. Dame un cabún. Dame un puto cabún ahora. Dame un puto cabún. Que me voy a pagar ya. Que me da igual lo que pase. ¡Vamos! Game over. Sí señor. Tío, sí señor. Madre mía, qué ganas tenía de pasar esto. Es que no puede ser que tanto tiempo para únicamente 500 bajas. Pero el mapa chicos, os lo aconsejo 100%. Sobre todo a todos aquellos que no habéis visto la parte 1 y 2. Que no tenéis ni puta idea de las bebidas. Os va a costar un montón. Vais a sufrir un montón. Y nos vemos como siempre chicos. En el siguiente vídeo. Like favorito. Sed felices. Y hasta la próxima. Adiós.